¡Suscríbete! La historia de Tego Calderón es uno de los máximos exponentes del reggaetón y en la actualidad su carrera como actor sigue creciendo más y más en la pantalla grande. Y mientras caminábamos por las calles del barrio que lo vio nacer por primera vez, Tego nos habló del momento cuando fue cohibido de su libertad. Cuando yo estuve de vacaciones en ese sitio, me di cuenta que yo me quejaba por nada, que había jóvenes que no tenían papá, jóvenes abusados, jóvenes maltratados, jóvenes violados, jóvenes abandonados por sus padres, huérfanos. ¿Cuánto tiempo estuviste? No sé de qué quejarme. No, no, no mucho, no mucho, pero lo suficiente para saber que no quería volver. Pero ya todo esto es parte del pasado de Tego Calderón. Hoy en día la música de Tego llega a todos los continentes y actualmente participa en una de las películas más taquilleras de Hollywood en los últimos días. Hoy en día Tego Calderón se considera una estrella de Hollywood, ¿te consideras un actor de Hollywood? No, ni estrella de Hollywood, ni estrella, ni nada. Me considero un intérprete de música con mucha suerte y con mucha bendición, con muchos dones que me ha otorgado la vida. Y creo que Dios me ha dado la oportunidad de explotarlo porque pudo haber sido totalmente diferente. Tego nos llevó a conocer el centro recreacional que está creando en el barrio donde nació para su comunidad. Pues sí, mira, aquí nosotros básicamente ensayamos, le damos clases de bomba, de pintura, los nenes en el sitio, de cosas. Tenemos muchos planes de seguir agrandando, estamos en plena construcción. Fue un invento que me vino hace como un año y empecé a hacer esto. Este es Tego Calderón, quien sin importarle de la fama que goza en la actualidad, sigue manteniendo su humildad y no se ha olvidado de su barrio en el cual nació y donde en alguna ocasión soñó con ser la gran estrella que es hoy en día. Bueno y como vieron, Tego Calderón, el avallarde, todavía mantiene su humildad mientras que él sigue creciendo y creciendo como actor en Hollywood. Esto es todo lo que tengo desde aquí en San Juan, Puerto Rico.